Me dijo que estaba perdidamente enamorado de mí. Pero yo me cansé de decirte, Margot, que ese muchacho era muy joven para ti. Bueno, pero el amor es ciego. Sí, ciego para ti, porque ese sí tenía los ojos bien abiertos. Pero cuéntame una cosa, ¿te quitó mucho? Bueno, mira, entre los trajes, el carro, la farra, los regalitos, me dejó en la carra plana y eso me pasa a mí por bolsa. Lleve su bolsa, lleve su bolsa. ¿Cuántas bolsas quiere? ¿Una gruesa o una docena de bolsas? Bueno, pero lo que veo son dos, entonces son dos bolsas.